Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros legisladores, ciudadanos que nos ven a través de las redes sociales, trabajadores de este poder legislativo y público en general, al igual que los medios de comunicación. En este contexto de cambio legislativo, la reforma al Código Penal con respecto al delito de rapiña se presenta como una medida crucial para fortalecer la seguridad ciudadana y hacer frente a situaciones que aprovechan la vulnerabilidad de la sociedad. Al imponer penas más severas, esta reforma busca disuadir y sancionar de manera efectiva a quienes se aprovechen de circunstancias extraordinarias para cometer actos delictivos. La reforma establece que aquellos que cometan rapiña en medio de situaciones como emergencias, desastres naturales, accidentes de tránsito o contingencias naturales, enfrentarán penas significativamente más graves. Este enfoque legal refleja la gravedad de la explotación, de la consternación pública y la vulnerabilidad de las personas en momentos de crisis. Al imponer penas de 6 a 18 años de prisión y multas de 30 a 150 días, la reforma envía un mensaje claro de que la sociedad no tolerará la explotación de situaciones caóticas para perpetrar estos actos delictivos. Además, al considerar específicamente eventos extraordinarios que perturban la paz pública, la legislación muestra una visión completa de las circunstancias que pueden ser aprovechadas por delincuentes. Esta reforma no sólo tiene un impacto punitivo, sino que también tiene un componente preventivo importante. Al aumentar las consecuencias legales para quienes cometen rapiña en momentos de vulnerabilidad generalizada, se espera que disminuya esta incidencia de delitos, protegiendo en todo momento a la comunidad en situaciones de crisis. Concluyendo, la reforma al Código Penal con respecto al delito de rapiña representa un paso significativo hacia la protección de la sociedad en momentos de emergencia, vulnerabilidad, confusión, incendio, accidentes de tránsito de vehículos y falta de vigilancia. Al imponer penas más severas y abordar específicamente situaciones extraordinarias, la legislación refleja el compromiso del sistema legal en salvaguardar la paz pública y garantizar la seguridad de los ciudadanos en los momentos más críticos. Es cuanto. Gracias.